Presentes y futuros, bienvenidos a un nuevo directo. Tras terminar Infamous Second Son, tengo todavía una horita y media para jugar y he dicho, voy a mirar entre esos juegos digitales que solemos comprar en oferta y que se quedan olvidados de la mano nuestra de videojugadores, completamente olvidados, y de repente he visto Superhot, un juego en el que teóricamente nos ponemos en la piel de alguien, llámalo X, que solo se mueve el tiempo cuando nosotros avanzamos. Si nos quedamos quietos, el tiempo queda congelado a la espera de nuestra decisión de avanzar. Es un shooter un tanto curioso que me llamó muchísimo la atención, creo que tuvo un tremendo éxito hace igual 10 años en YouTube, yo como siempre voy tardísimo en estas cosas de las modas, pero aquí estamos, vamos a ver qué tiene que ofrecer y si realmente mereció tanto la pena esa fama que tuvo. ¿La retuvo? Lo averiguaremos. Para empezar, de momento pone Pios, Operating System of the Future, registrado, pulsa X para iniciar el archivo principal. Vale, mensaje entrante, pulsa el botón X para responder. ¿Has jugado ya a Superhot? Nunca había visto nada igual. Usa los botones L1, L2 para teclear. ¿De qué estás hablando? Superhot.exe. ¿Es un crack? Te permite acceder al sitio de esta empresa y jugar a su juego. Un shooter bestial. ¿Cómo de bestial? Demasiado difícil de describir, tú pruébalo. Te enviaré los archivos, espera. Al ejecutar Superhot.exe, el programa se encargará de todo solo. Chat finalizado. Vale, te lo mando. Míralo, solo tienes que ejecutar Superhot.exe. Vale, tenemos Superhot.exe. Léeme. Team Superhot. Presenta con orgullo versión completa de Superhot. Publicada el 25 del 2 del 2016. Casi, casi, ¿eh? 10 años. Casi, 8. Para otros juegos de calidad, visita Superhotgames.com Salir.exe Da, pues no, oye. Superhot. Vamos a ello. Una manera curiosa de empezar, sin duda. Mueve el joystick izquierdo a punta, joystick derecho. El tiempo se mueve solo si tú lo haces. Igual tengo que bajar la sensibilidad, ¿eh? Genial. Creo que tengo que bajar la sensibilidad, porque se mueve muy rápido. Agarra el arma. Sí, se mueve. Puedo cambiar. A ver si tengo opciones. A ver. Opciones. Controles. Sensibilidad. No, quiero menos. Menos de 0.3 no me deja. Vale. Pues es lo que hay. Vale. De acuerdo. Pues entonces Superhot.exe No, se mueve muy... Vamos, hay que pulsar muy poquito. Porque si no, tira millas, ¿eh? Ah, y te guarda directamente. Bueno, al menos... Yo creo que hay, ¿eh? Vale, tiene que recargar, obviamente. Era una trampa. ¿Eso parece una escalera o... ¡Oh, hostias! ¿Puedo saltar? No. Vale. Son escenarios hiper cerrados, por lo que veo. Pone algo de editar, pero vamos, tampoco creo que sea la octava maravilla del mundo. No te precipites. ¡Uh! De acuerdo. Hay que ir a por el arma, sí o sí. Hombre, tiene su encanto, ¿eh? ¡Ah! De acuerdo. ¿Puedo agacharme o algo? Ya veo que no. Me siento un poco como en Matrix. Un poco. Un poco. Bien. ¡Ah! Obviamente no le voy a dar. Ahora sí. ¿O no? Hostia, ¿en serio? Vale. Necesito hacerlo como el culo. Bienvenido, Pablo. Pues nada, un juego que tenía completamente olvidado en mi biblioteca. De esos que a veces ves tirados de precio, los compras y te olvidas completamente. Es un juego, es un shooter en el que el tiempo solo se mueve cuando nosotros nos movemos. Aunque sí que veo que se mueve por la bala, porque yo estoy quieto y la bala va despacito. O sea que digamos que el tiempo se ralentiza mucho si no nos movemos. Vale. Vamos a pegarle un tiro a este. Y nos vamos a la izquierda. Vale. ¡Uh! La bala ha pasado cagando, hostia. Vale. Cede el control. Vamos a probar lo de editar. Pone. Vuelve a pulsar el botón. Ah, que puedes capturar y... Nah, vale. Tonterías. Vale, vale. Tranquilo. Se lee fatal, eh, los textos. Ahí, en la edición. Bien. Lanza tu arma. Genial. Poder. ¿Ahí hay una botella? Vale. Eh, compañero. Podemos pegar puñetazos, de acuerdo. Me van a pegar un tiraco. Lo estoy viendo venir. Super. Genial. Genial. Qué lección de audios tan rara. Sí, es un poco raro. Tanto visualmente como sonoramente es extraño, cuanto menos. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Vale. Vale, se está muerto. Lo que quiero es saber es si me van a atacar por detrás. Sale rojo por aquí. O sea, que obviamente sí. Sale rojo por aquí. Hola. Te tiro a ti el arma. Te tiro el arma. Me llevo la tuya. Gracias. Te pego un tiro. Y miro detrás mío. Porque viene alguien. Oh, maravilloso. ¿Viene alguien más? Este entra disparando, ¿eh? Genial. ¿Qué tal se me oye a mí la voz? Se oye... Porque si tienes ruidos así raros... Es que en directo me es imposible saber cómo se me oye a mí por encima del juego. O si se me oye demasiado bajo. Que ya me ha pasado alguna vez que doy mi opinión en los títulos de crédito. Y luego, joder, hay que poner el oído para saber lo que estoy diciendo. Acceso no autorizado. ¿Eh? Vale. Ellos están lo que sea. Se me oye bien. Vale, vale. Mensaje entrante. Pulsa X para responder. ¿Qué te parece? Interesante idea. Pero no sé qué se supone que debo hacer. Primero estaba como en una fábrica y luego en un callejón y en un metro. Increíble. Todo el mundo experimenta algo diferente. Es una locura. Esa es una palabra para describirlo. Fallos al final. Dice algo de no autorizado y me echa del juego. Ah, sí. Han actualizado el crack para solucionarlo. Te lo mando. Chat finalizado. A mí se me oye fuerte de vez en cuando. Lo que pasa es que no sé si puedo... ¡Qué puñeta! En teoría... En teoría... Es que no sé. Creo que no puedo. Si salgo a configurar el micrófono... Creo que me echa fuera del juego. Del directo. Creo, ¿eh? Puedo probarlo. A ver, ¿eh? Voy a probar a ver. A ver qué sucede. A ver. Ajustar nivel de micrófono. Ahora igual. A ver cómo se me oye ahora. Vamos a seguir. Vale, parece que no ha tirado el directo abajo. Son cosas nuevas, ¿no? Estoy experimentando también. He bajado dos puntos el micrófono. Es un problema de todos los streamers. Vale. Eso por leer. Vale, no. Yo es que como soy novato en esto... ¿Ves? Saltar hemos saltado. Ahora... Hola, amigo. No, quiero el arma. Gracias. Buenos días. Vamos. Vale. ¡Hombre! Viene por ahí uno, ¿eh? Vamos a tirarle el arma. No sé si va a servir de mucho. Dame esta. Genial. Menudo tiro de mierda. Claro, sigue corriendo. ¿En serio? Dámela. Dámela. Dámela que nos machacan. ¿Cómo? Va por el otro arma, ¿eh? Vale, vale. Si ahora lo escuchas bien, perfecto. Es que es difícil mirarlo. Vale. Hay que concentrarse, ¿eh? Parece fácil, pero... También los puedes matar por el golpe. Por lo que veo. ¿Dónde se ha ido el arma? Toma, qué saco. Genial. Genial. Qué mala puntería tengo. Y qué mala previsión de este punto en el que va a estar. Toma la hermana. ¿Dónde está la otra? ¿Ha desaparecido la del otro paisano? Sí, ha desaparecido, ¿eh? Y ya. Qué mala previsión tengo, ¿eh? Tengo que pillarle un poco el punto del movimiento de estos paisanos. Porque si no, creo que se va a quedar. Genial. Bueno. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos porque es obvio que el tutorial ya lo hemos pasado. Y ahora nos meten aquí a la bestia. Dame el arma. Ahí está. Ahí vamos mejor, pero he ido demasiado rápido. Si me acerco demasiado, no tengo tiempo para esquivar. O sea, no me puedo acercar tanto. Yo creo que igual ahí sí. No, pues tampoco. Oye, qué atasque, ¿eh? Tengo aquí. A ver, la dinámica está graciosa. A ver, dame el arma. Claro, el tema es que si le mato... El problema es ese. Que si le mato... Tarda en cargar. Tarda demasiado en cargar. Vale, vamos a cargarnoslo y el arma, pues vete tú a saber dónde cojones ha ido. Obviamente ese ya ha disparado. Está disparando como un enajenado mental. También predicen a dónde vas a ir. Bienvenido, Jorge. Gracias por la aportación. Es decir, los enemigos también predicen a dónde vamos a ir nosotros. Lo cual está bien. Genial. Vale. Aguanta, aguanta, eh. Genial. Es que tenemos un arma aquí bastante elegante. Si le damos... Maravilloso, eh. Genial. Y ahora este idiota va a ir a por el arma. Absolutamente. Bien. ¿Qué tal estoy? Bien, sobreviviendo. Probando a ver este juego que la verdad es que... Lo había comprado digital y lo tenía completamente olvidado. Bien, ya era hora. De momento está gracioso. Tanto de estética como de sonido. Es un poco raro, pero está gracioso. Acabamos de empezar, eh. ¿Y qué tal te va a ti la vida? Lugar equivocado. Momento equivocado. Ah, también puedo... Otra ronda. Bien, viene uno por ahí. Es que si no, me iba a disparar. ¡Ah! No es tan fácil como parece, eh. Con eso de que dices... Vale. Separa el tiempo cada vez que lo usas. Sal, dices... Vale. Pero no es tan fácil. Este no tenía arma. Hostia, que este no tenía arma. Espérate. Uy, amigo. Uf. Bien. El siguiente, ¿de dónde viene? De aquí. Vale. Coñal. Aquí te pillan los morros, eh. Bueno, ya le voy pillando el... No está mal. No está mal. Está gracioso. De momento no veo que tenga mucha historia, pero oye. Usa armas cuerpo a cuerpo con el botón R2. Vale, pero de momento... Armas cuerpo a cuerpo... Esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bate? ¡Oh, Dios! Y se va rompiendo, ¿de acuerdo? Buen calentamiento. Vale. No lo cojas. No lo cojas. Nalgada. Vale, está bien, está bien. Asuntos pendientes. De acuerdo, come váter. Tengo una botella. ¡Ostras! No. ¡No! Pero quiero la escopeta, eh. ¡Tiempo, caballeros, por favor! Vale, viene uno por allí. Quiero la escopeta. Este cabrón tenía una escopeta. ¿Dónde tiene la escopeta este cabrón? Me van a matar. ¡Combate! No, yo quería la escopeta. O sea, ese tío tiene una escopeta y yo no puedo. ¿Cómo va? Uf, ese tiene la escopeta. ¡Súper! Cuando mato al tío de la escopeta, me ponen el súper hot. ¿En serio? Eso es cruel. ¡Menuda mierda! Nunca lleves un bate a un tiroteo. Ahora sí. ¿Eso es una katana? Es una puñetera katana. Vale. Nunca lleves tampoco una katana a un tiroteo. Con una escopeta. La idea llamaba la atención. No lo voy a negar. Sin embargo, no era práctica. No lo voy a negar. Va. Mira, ahora no lleva una escopeta. Lleva una pistola. O sea, que se va alternando. Es al azar. Vale. Ahora el que lleva la escopeta es ese. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ha ido de un pelo. Oye, ¿todos llevan escopeta aquí ahora o cómo va esto? Todos llevan escopeta, eh. ¡Buenos días! Vale, vamos a tirársela. Por si no le doy. Tomamos la escopeta. Claro, la escopeta es más lenta. Es más brutal, pero es más... He dado todo el cebollo. ¡Ostras! ¡Mira! Eso me ha pasado a mí antes. Mejoradla ya, ¿no? Va a ser que sí. ¡Toma! Jajaja. Amigo, disfruta. Bueno, al final las katanas en el tiroteo han servido de algo. Nos hemos reventado el alma. No sé qué largo será este juego. No tengo ni idea. No me costaría mucho, eh. Sentido incorrecto. Eso quiere decir que tengo que ir para atrás, obviamente. Vale. Más hacia la izquierda que hacia atrás. Vale. Un poquito para atrás, sí. Aunque sea levemente. Vale. Perfecto. Perfecto. Oye, pues es justito, eh. La tontería. Eso. Eso es una puta metralleta. Eso es una puta metralleta. El tío lleva una metralleta y yo tengo una botella. Qué cachondo. Es obvio que tenemos que ir tremendamente rápido. Porque este cabrón se baja de ahí. Genial. No, no vayas a cogerlo otra vez. Hazme el favor. Me los he matado a los tres. ¿Eh? Otra vez se ha bugueado el juego. Acceso no autorizado. Se nos ha jodido el crack, de nuevo. En Serious Sam 3 metieron un parche que si el juego intuía, detectaba que era pirateado, te perseguía un escorpión inmortal durante todo el juego. No sé si habrá alguien que habrá logrado pasarse el juego con ese cabrón tocando los cojones. Vale, un nuevo mensaje. Mira quién ha vuelto. Llevo horas tratando de dar contigo. Horas. En serio. ¿Has estado todo el rato jugando? No me pareció que estuviera tanto tiempo. Obvio. Obvio por el directo. Lo sé. A mí me pasó lo mismo la primera vez que entré. No podía parar. Algo disperso, ¿no? No hay trama. No explican nada. Solo matar tíos rojos. Es verdad. Al principio es lo que parece. ¿Acaba pasando algo? No te quiero chafar como sigue, aunque supongo que ya no te importa. Han añadido más niveles, pero están protegidos con contraseña. No me digas, ¿qué rollo? Ya ves. Te lo envío de todas formas. Si logras entrar, avísame. Chat finalizado. Archivos nuevos. Con contraseña. Vale. Super Jod actualizado. Vamos a darle. Introducir contraseña autorizada. Acceso de negado, obvio. No me sé la contraseña. Introducir contraseña autorizada. Acceso permitido. Entiendo que he acertado por azar. Lo cual es estadísticamente imposible. Y más con una contraseña tan larga. No sabes cuántos dígitos son. ¿No hay nada? No, no hay nada. Vale. Han penetrado en el sistema. ¡Vale! Vale, 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 vale. No, 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 no. Me va a reventar. O no. O no. O te reviento yo. Inesperada. Giro de acontecimientos, eh. Buenos días. Y hay otro aquí. No me jodas. Me estoy girando. Me van a reventar antes de que dé la vuelta. Buenos días. Me los he matado a los dos. Eso parece. Buenos días. No. Tengo uno de... Vale, era una de mis balas. Pensaba que tenía uno detrás. ¿Es el mismo nivel otra vez? ¿Estás con ellos? Determinando lugar de intrusión. 100%. ¿Nos están localizando? ¿Nos están localizando? Podemos verte. ¿Nos están localizando? ¿Nos están localizando? ¿No? ¿No? Quiero jugar. Maldita contraseña. Me pasó algo raro. Creí haberme visto a mí mismo en el juego. No se parecía a mi cuarto, pero de algún modo sabía que lo era. Como en un sueño. Logré entrar, pero olvídate de la contraseña. El juego está roto. Estaba roto desde el principio. Venga, fui yo el que te habló de él. Me debes una. Nos cambian los mensajes. Yo no he escrito eso. Parece que has estado jugando demasiado. ¿En serio? ¿Por qué actúas así? Gerga ininteligible. No creo que ninguno de los dos debiera estar jugando a esto. Vale, como quieras. Tú y yo hemos acabado. Chat finalizado. ¿Y le damos a salir? Mensaje entrante. Quiero jugar, maldita contraseña. No nos deja salir. No nos deja salir. O sea, o no nos deja salir. Sí, porque repetimos lo mismo otra vez. Acá nos manda a salir, pero no hay... Yo pensé que iba a haber algo gracioso, pero no. Simplemente es un punto de control y ya está. Una lástima, la verdad, porque después de esto uno dice... Oye, igual intento salir, ¿no? Una oportunidad perdida, la verdad, porque... Hubiera estado gracioso tal y como están planteando la historia. Nada, pues seguimos jugando. Bien. Claro, porque después de que te pasa esto, lo suyo es que dejes de jugar, que te vayas. O sea, no solo te ves a ti mismo o una representación virtual de ti mismo en colores rojo y blanco, sino que encima te cambian los mensajes que escribes. Pues, coño, apagas la computadora. El tutorial... El tutorial, vale. Espera la señal. Camina. Sigue andando. Sigue moviéndote. Sigue moviéndote. Sigue moviéndote. Y si no quiero, ¿qué pasa? No quiero. ¿Que no? No me da la gana. ¿Que no? ¿Ya cenaste? No, aquí todavía son las 7 y 18 de la tarde. Nada, seguimos andando, venga. Buen perro, qué cabrón. Qué cabrón. No, estaré grabando... Ahora mismo son las 7 y 18. Estaré grabando hasta las 8 y media. O sea, una hora más. Tú no tienes el control. Joder, pues hay un mando en mis manos que dice lo contrario, ¿eh? ¿Qué cosas más locas suceden? Haz que vuele. Vale, pero la escopeta, ¿qué tal? Ah, que vuela, vuela. Ah, que vuela, vuela. Jejejeje. No sé yo si cambiar o no. ¡Hola! Vamos a tomar el arma porque la escopeta no tenía muchos tiros. No me acuerdo cuántos tiros tenía. Pero podía pasar. No me ha dado tiempo ni a leer lo que ponía. Voy a cambiar de arma por el tema de las balas. Uh, viene uno por ahí. Rápido disparas, ¿eh? No has querido perder el tiempo. ¡Buenos días! ¡Hostia puta! ¡No, no, 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 ¡Oh, sí! ¡Joder! ¿Viste la goleada de España-Croacia? No, no me gusta... Vamos, a veces sí que veo partidos de fútbol, pero no soy forojo del fútbol. No sabía ni qué jugaban. Ni idea de qué jugaban. Sí que tuve mi época de jugar al fútbol. Jugaba como defensa. Me llamaban el rompepiernas y no es por echarme flores, ¿eh? Me llamaban así. Porque yo no iba por el balón, yo iba por la espinilla. Era en otra época. Que ahora ya a nada que se tiran al suelo ya es roja directa y fuera. Y tal, en la época en la que yo jugué al fútbol, en el país en el que yo jugué al fútbol... Ahí, meterle el patadón en la espinilla a alguien no era roja. Era amarilla como mucho. Pero no, no. Forojo de fútbol nunca ha sido. ¡Hola! Bueno, pero ahora no me dejes con la duda. ¿Cómo quedaron? Vale, por aquí es por donde entran ellos. Pero es obvio que aquí no hago nada. Incluso puede que me puedan atacar por la espalda. ¡Hola! Se lo esperaban. ¡Genial! Vale, vale, cuidado. O sea, el tema es que nunca sabes por donde te van a venir. ¡Hola! ¡Hola! La madre que te marió. Necesito el arma de este. ¡Genial! ¡Dámelo tuyo! ¡Qué cabrón! ¿Era el último? ¡Era el último! 3-0. Croacia, primera fecha de la Orocopa. No, pues ya es una goleada, ¿eh? No, la verdad es que la selección española ha mejorado muchísimo. Vamos, desde la quinta que ganó el primer mundial. La verdad es que se han mantenido en un nivel bastante, bastante decente. ¿Cuándo aprenderás? ¡Baila, perro! Vale, muy bien. ¡Muere, perro! Pues aunque no lo sigo, ya te digo, pero por lo poco que sé, ganaron el mundial, la Eurocopa, y se han mantenido en un bastante buen nivel, ¿eh? De victoria, de victoria, de... Por acción y competencia política para mantener a la gente en pequeñita. O que realmente sea rentable. Buen perro. Obviamente me tenían que dar. Me estoy sintiendo un poquito insultado con este juego, ¿eh? Un pelín. Este no es tu sitio. Toma, perro, buen perro. Vale. No, llevan... No, 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 no. Ahora sí. ¡Uh! La que me he marcado. Cuidado tus seis, por detrás. La que me he marcado ha sido... ...empectacular, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Sí, le he dado, sí. ¡Uh! Me lo he... Vamos, esta fase... Mira, 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 cómo me la he hecho. ¡Qué tremendo! La encerrona he salido de cojones, ¿eh? Pa' ti, pa' ti, tiraco, y esos dos ni me han tosido. Oye, la primera que estoy medianamente orgulloso de cómo he jugado. Charla de ascensor. Yo diría que no he tomado ningún arma. Solo uno tenía arma, porque creo que le acabo de malgastar a lo bruto. ¡Uy, papá! ¡Hola! ¡No! ¡Hay dos fuera! El tema es que en cuanto se abra, estoy jodido. Vamos a tirarle eso de ahí. Genial. Tú que tienes arma, muere. Ahí está. Tú estate quietito. Vale, genial. Oye, le voy cogiendo ya las dinámicas. Al principio es un tanto extraño, pero ahora está empezando a ser hasta interesante. Porque además es en plan puzzle, no es un shooter al uso. Es como un puzzle. No hay trama. No explican nada. Solo matar tíos rojos. No sabes lo que estás haciendo. Observa con atención. Vale, son instantáneas. Cada vez que le doy dando a la X, estamos vigilando. Tu casa. No se parece en nada a mi casa, pero te creo. Ahí estamos. Estamos vigilando. Tu persona. Esto solo es tu cuerpo. Tu mente está aquí, con nosotros. Puede que esté con unas gafas de realidad virtual. Intenta desconectar. Pulsa opciones para desconectar. ¿Y si no te dejamos? Vuelve a intentarlo. Podríamos tenerte aquí para siempre. No, sí, le doy y no me deja, eh. Tengamos una pequeña charla. Me gusta este punto de metafísica. Bien, mensaje entrante. Esto no es un juego. Sal. Mientras puedas. Vale, lo pillo. No lo sabía. Lo siento. Claro que no. Te dejas llevar por el orgullo. Promete que no volverás a ejecutar superhot.exe. Lo prometo. Di las palabras exactas. No volveré a ejecutar superhot.exe. Bien. Chat finalizado. Ah, pues lo suyo es irse. Mensaje entrante. Esto no es un juego. Es lo mismo. Es por tu propio bien. Es por tu propio bien. No me dejas salir del chat. Pone abajo. Es por tu propio bien. No temas. Es por tu propio bien. No temas. Escucha. Claro, el tema es que no nos deja mucha más opción, ¿no? Realmente. No, vamos a darle superhot.exe. Es una pena porque lo de salir, la verdad es que se lo podían haber currado. Porque yo no sé si eso de darle al círculo salía antes igualmente. Baja al suelo. Vale. Vale. Fallado. Arriba. Vale, pues voy arriba. ¡Uf! Mucho tiro de por medio. Demasiado mal estaba saliendo eso. Y aquí detrás tengo a este paisano. Que me tiene unas ganas terribles. ¡Uf! El de arriba va a ser el puñetero, ¿eh? El de arriba es el que nos tiene pilotados de una manera salvaje. Tío, va a ser difícil, ¿eh? Subir. Igual voy por el otro lado. Vamos a probar por el otro lado. A ver qué tal se nos da. Claro, el tema es que el fusil lo tiene ese. Vale. No vamos a poder tomar el fusil así. No. Hay demasiada vuelta. Parece una tontería, pero como tenemos que eliminar al del fusil... Hay demasiada vuelta. Igual hasta ahora mejor, ¿eh? Genial. Mucho mejor, sin duda. Mucho mejor, sí. Queda ese de ahí. Sí. Bueno, parecía que iba a ser más difícil de lo que era. Claro, era cargarse al francotirador de arriba. Era eso. En cuanto lo eliminas ya el resto es fácil. Tengo un teléfono. Ok. Tiro en el hombro. Pero qué quejica eres. Solo ha sido un tirillo en el hombro, de nada. No sé si entrara por ese arma. Igual no merece la pena. ¡Ostras! ¡Ostras! Tío con escopeta. En la esquina. Tío con escopeta. ¿Y detrás? Vale, detrás no hay nadie. De momento. Ahora habrá alguien. Alguien hay, ¿eh? Si no hay nadie. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, coño que hay! Este sigue vivo. Reunión aplazada. Seguía vivo y digo, ¿dónde voy? ¿Hay más, quizás? ¡Bueno! Estás dentro de la boca. Que se abre la puerta. Abrama. De acuerdo. Es genial. A los dos. Perfecto. Ese se ha librado. Que te cagas. Estoy jodidísimo. Claro, le baja la sensibilidad demasiado igual. Oye, ni tan mal. Hombre, si le coges mucho las dinámicas a este juego. Puede ser brutal si te sale todo tremendamente fluido, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que luego el tema de las repeticiones y la edición se antoja bastante molesto de usar. Además, con eso del superhot de forma constante. No has cumplido tu palabra. ¿Qué te esperabas? Soy un jugador. Hazte una visita a ti mismo. Ya sabes el camino. Es bueno. Aprenderás por las malas. A ver si duele. Obedece. Es el único modo. Es el único modo. Va, ¿qué cojones? La historietilla he de reconocer que está graciosa. Es el único modo. No, no, no. ¡Gracias!